¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otro unboxing de Bolt Action en esta ocasión. Y nos vamos al desierto y es el octavo ejército británico. Esta caja de infantería que es base para construir un ejército si es que quieres jugar escenarios en el desierto. Estamos hablando de las campañas en África. En fin, veamos el contenido. Esta caja base de infantería es quizá de los kits más nuevos que hace a Bolt Action en el frente del desierto. Podemos ver, son 30 soldados de la Commonwealth, parte de la Unión de la Gran Bretaña, en la cual puedes incluso tener opciones con cabezas para hindúes o bien musulmanes que pelearon en los escenarios enfrentando a Hitler o mejor dicho a Rommel. Es quizá la caja o una de las dos cajas más versátiles que tiene Bolt Action por el número de sub-facciones que puedes construir con este mismo kit. Podemos ver si incluye una pequeña tabla para que sepas qué colores necesitas. Muy importante y esto no traían los kits anteriores, precisamente es de lo que traen los nuevos ya con el Troesto y los African Corps. Son 30 figuras, como vemos, escala 1.56, es decir, 28 milímetros, el estándar de los robos. Y ya abriendo la caja, que podemos por cierto ver, es para un periodo de inicios y periodo medio de la Segunda Guerra Mundial. Y todo viene muy bien empacado, un pequeño sobrecito con unas bases para figuras acostadas. Y en esta hoja de instrucciones podemos ver un desglose de lo que es cada uno de los spruz con las piezas numeradas y una tabla con qué es esa pieza o para qué sirve o con cuál va. En la parte de atrás algunos ejemplos de figuras ya construidas, como podemos ver. Y ahí más o menos nos dicen qué tipo de piezas se utilizaron para poder ensamblarla, incluyendo un rifle antitanque, una opción de mortero ligero, la metreadora Bren, y naturalmente las cabezas opcionales para fuerzas hindúes y musulmanes, también una figura de oficial. Y vamos a pasar a ver precisamente lo que es el plástico, iniciando con las bases. Estas bases se empacan por separado, no vienen spruz, se incluyen 5, una para cada una de las figuras acostadas. Todo el paquete fue supervisado por Mirela. Muchas gracias Mirela. Qué gusto saludarte nuevamente. Hace dos o tres kits que no nos veíamos. Las bases, como podemos ver, fueron cortadas de alguna especie de spruz. Y en la parte de abajo podemos ver el logotipo de Warlord Games, que son los que las fabrican directamente. Lo que me gusta de este tipo de bases, incluyendo estas que vamos a ver a continuación, es que son de los, digamos, moldes más nuevos. Tienen una especie de como borde alrededor de la base, cosa que las bases originales no tenían, eran completamente planas. Ya cuando uno decora las bases, queda mucho más estética. Dejando las bases a un lado, tenemos 5 spruz, todos son idénticos, con 6 figuras cada una, para un total de 30 figuritas. Bueno, mejor dicho, 6 cuerpos. ¿Por qué cabezas? Tenemos varias opciones, como podemos ver. Hindúes, musulmanes, opciones de escoceses, y también el tradicional casco para los británicos. Naturalmente depende de qué tipo de fuerza quieres hacer, qué tipo de pelotón estás haciendo, sería el tipo de cabezas que vas a utilizar. Tenemos algunas opciones de brazos, incluyendo el metrador Bren, con el equipo, de la mochila, tenemos dos Thompsons, no había todavía Stearns, al principio los británicos recibieron Thompsons americanas, y luego con la fabricación de las Stearns, les cambiaron estos rifles, o mejor dicho, estas submetradoras por Stearns, las Thompsons por Stearns. Muchos se quejaron, lógicamente. Y aquí podemos ver opciones de brazos, algunos de ellos son ya dobles, unidos por el rifle, y esto ayuda a tanto facilitar el armado como para mantener una pose más natural, digamos. El detalle es increíble en este kit, es quizá uno de los mejores kits que he visto en cuanto a nivel de detalle, los dobleces de la ropa, el tono muscular, las facciones de las caras son increíbles, nada que ver con los kits originales, The Bolt Action han mejorado muchísimo, las mochilas y accesorios para colocar en los torsos, también muy bien detallados, se incluyen incluso algunas cosas adicionales, como una pala, algunos bolsas de arena, para que puedan servir de cobertura para tanto el rifle antitanque, o bien para el mortero, o la ametralladora Bren, que también puede ir montada en el piso, en esas bases, precisamente esas cinco bases, para las figuras acostadas, que por cierto, trae dos opciones de pierna, una pierna semidoblada y otra estirada, para que la pose pueda incluso cambiar de una pieza a otra. En las otras figuras, tenemos casi todas de pie, una hincada, y de las que van a pie, dos vienen corriendo. Una de las opciones de la ametralladora Bren, que por cierto son dos aquí, va acostada, y lógicamente tiene sus dos pies de soporte, y las ametralladoras vienen para armarse en dos opciones, con los dos brazos, viene una cabeza de oficial además, entre todas las piezas, y un brazo con una pistola, un revólver. La verdad un super kit, y he estado pensando cómo ensamblar esto, definitivamente un oficial, con su ayudante, un rifle antitanque, y el mortero ligero también, más aparte tres escuadras de infantería, cada una con ametralladora Bren, y tres Thompson. Perfecto, muy recomendado, definitivamente les animo a que se metan a pelear en el desierto, puedo decirles a ciencia cierta, que es el mejor kit, el más detallado para las fuerzas británicas. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.